Enorme crecimiento se ha dado en la Escuela de Básquetbol en Ramos Arispe a tan solo tres años de su creación. Impulsada por la Dirección Municipal, más de 60 niños y niñas entrenan ya a partir de las 3 de la tarde, supervisados por el profesor Marco Antonio Bustos, que nos amplía más acerca de esta clínica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.